Voy a rifarme el tiro, quiero que me dejen solo Era cuestión de tiempo que brillara como el oro Ya basta de ponerme máscaras que no son mías Aquí nada ha cambiado, solo las expectativas Subí uno que otro kilo y aprendí psicología Me gusta callar a la gente que se siente tan diferente Por eso no lo hice y practico, pues mi estilo no es suficiente Si tú no me conoces, no sabes de lo que hablo Más viejos son los cerros y no se las dan de sabios Capacidad mental, lo mío es anormal No todo lo que escuchas y conoces es real Un abrazo vale el doble y más si viene de mamá Ni de drogas ni de calle, ¿de qué me vas a enseñar? Yo vine a desahogarme, no a cantar para encajar Si se sanan mis heridas a la... El que de mí hablarán, cegado por la ira Cegado por la ira, no viene a dejar mensaje Tampoco un buen consejo, solo disfruta del viaje Si vienes muy enfermo, solo tomas de brebaje La dosis perfecta pa' tus tímpanos en frases Sombríos son fríos, vacíos, metidos en líos Latidos perdidos, fuck Y como Ariana Pueyo, checa lo que traje Si criticas mi estilo, mi palabra o mi lenguaje Recuerda a Thomas Edison, el burro de la clase Ya nada me da pena, yo soy la oveja negra Me acepto como soy, de eso no tengo problema Y claro que me importa lo que pasa en nuestra tierra Malditos presidentes sin una neurona cuerda Pero yo soy rapero, más no soy un reportero Le cuento mis vivencias a este ritmo callejero Y siempre con ese afán de ayudar a otras personas No quiero ser primero, no quiero tener corona Si tú así lo decides, pues entonces entrena No busques tus sueños en vidas ajenas Uso la cuerda fácil como puerta de emergencia Cuando los pensamientos se conectan con el odio Es fácil predecir, lo que piensas es muy obvio La ira, el mal, el rencor te domina No lo puedo evitar, se sube la adrenalina Si despiertas tu mente, muchos te llamarán loco Por hacer lo que quieres y no lo que dicen otros Te quieren dominar, piensan que eres de su alcance Yo en trance medito, desfase mi frase Con clase te educo, me ilustro paciente Y todo llega a su tiempo, hasta el miedo más profundo Que al parecer es la muerte Hasta el miedo más profundo Que al parecer es la muerte Tu calle y mi calle son muy parecidas Peleamos por todo, buscamos respeto Hacemos lo que queremos, no importa lo que nos digan Tu calle y mi calle son muy parecidas Peleamos por todo, buscamos respeto Hacemos lo que queremos, no importa lo que nos digan Ah, están que estudio perros Sipacna, la mala palabra, 247 ¿Me vienes un pancito de los del vapor? ¿De a 20? Sí ¿Quieres un ove? No, verdad